Núñez Feijó está teniendo para acatar y encajar el matrimonio entre Vox y el PP en Castilla y León. De manera que hasta ahora Núñez Feijó más o menos se va poniendo de perfil porque ya estamos viendo que había hecho una aproximación dialogante a Pedro Sánchez. Y no le va a tener más remedio que mojarse en el sentido de que Santiago Abascal ha dicho muy claro que quieren reeditar este maridaje, este matrimonio en Andalucía y a nivel nacional. Entonces, Feijó está ante esta disyuntiva, es decir, a plegarse ante este pacto de Mañueco con Juan García Gallardo o definirse acerca de qué es o no es la ultraderecha y si ellos son conservadores y no pueden maridar ni matrimoniar con Vox. Hay dos cuestiones que son en las que están patinando. La primera, la que estáis hablando, la violencia intrafamiliar. El problema está en el término y hay dos informes. Uno que emite el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Ángeles Carmona, que es la ponente, emite un informe en julio de 2019 que dice, preferimos violencia de género porque el peligro que supone la confusión que causa en la sociedad esos posicionamientos que niegan la violencia contra la mujer. Es decir, es un debate terminológico. Y dicen, lo normal, lo correcto es hablar por separado de los tipos de violencia. Igual que quieren promover una ley integral de protección de la infancia.